¡Viva Barcelona! ¡Que viva Barcelona! Mi vida, mi vida, mi razón de vivir ¡Sólo Barcelona! ¡Barcelona! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, señores! Yo quisiera hasta volver a jugar ¡Sí, sí, señores! ¡Qué corazón! Ya viene hasta de sangre, creo yo ¡Daño de las tijeras! De una u otra manera contribuí para la historia de este equipo Ya pasaron 21 años y aquí estoy ¡Atención, afuano! ¡Sigue, rola, la taja! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Andel! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Barcelona! Ser barcelonista no es cualquier cosa Es una pasión, una locura, un sentimiento Pasarán los años y Barcelona seguirá creciendo aún más